Con el objetivo de promover en el ámbito oaxaqueño el talento de diseñadores locales, el pasado fin de semana se realizó en el Centro Histórico de la Ciudad, la primera edición del Fashion Day. El director del certamen, Alejandro Sánchez, dijo que la pasarela y los eventos en público buscan impulsar a empresas locales sus marcas, productos o servicios. Estamos hablando de cuatro o cinco marcas, dos tiendas técnicas, dos fashion y una de caballeros. Son de la ciudad de Oaxaca, son empresas que van creciendo y con un conjunto de apoyo de la Secretaría de Economía estamos tratando de reafirmar lo que es esto. El objetivo principal de esto es mostrar la nueva temporada primavera-verano de todas nuestras marcas que están trabajando con nosotros. Y así ayudarla, es como un comercial en vivo, pueden mostrar y pueden ver todos y escoger aquí sin tener que ir a la tienda. El objetivo, sostuvo, fue dar un show al público en general, con un buen espectáculo y que las empresas reafirmen sus marcas y productos. Detalló que en este, su primer evento, se impulsó a cinco marcas, dos de ropa casual, dos de ropa étnica y una de caballeros. Los modelos somos chicas de Oaxaca, somos personas normales, no pedimos estatura, no pedimos... De hecho hay una pasarela de tallas grandes, hay una pasarela de gorditas, hay una pasarela de hombres y hay una pasarela en traje de baño también. Fíjate que veo que se están acercándome, a quienes les he comentado les ha gustado mucho el proyecto y hasta eso no, 2016, qué tal en otro mes, no tan lejano, en otro mes nada más, más próximo. Hay quien abrirlo en la Galaguetza y muertos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.